¿Qué ha pasado amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video aquí en Fútbol con Cerebro. Bueno, de última hora acaba de informar Chivas que Ricardo Cadena ya no es más técnico del conjunto rojo y blanco, acaban de emitir un comunicado a toda la nación rojo y blanca, opinión pública, como parte del proyecto del club para 2023, que incluye un nuevo director deportivo, la llegada de Fernando Hierro, y varios ajustes en distintos niveles. El club Guadalajara informa que se determinó que Ricardo Cadena y su cuerpo técnico dejen de ser los encargados de dirigir al primer equipo. Les agradecemos el profesionalismo y la entrega mostrada durante los seis meses que se mantuvieron al frente de Chivas, una vez que se nombre el responsable del nuevo proyecto deportivo y conforme tome decisiones se anunciarán todos los ajustes, tanto del nuevo director técnico como las bajas y refuerzos para delinear la plantilla con la que encararemos el próximo año. Es lo que informa Chivas de última hora, la noche de este domingo, ya un poco tarde, ¿no? Pero bueno, pues son las decisiones que ya se veían venir, lo habíamos hablado en un video anteriormente, que para que Chivas le diera la continuidad a Ricardo Cadena era muy difícil, en un 80% estaba definido que saliera de la institución y bueno, pues se toma esta decisión. Ricardo Cadena, como técnico del Guadalajara dirigió, a ver, en esta apertura 2022, 17 partidos, 5 victorias, 7 empates, 5 derrotas. En fase final, un partido dirigido, un empate. En el clausura 2022, dos dirigidos, dos ganados, y nada más, y en fase final, tres dirigidos, una victoria, un empate y una derrota. Así que bueno, pues de esta manera se termina, hasta aquí llegó la cadeneta, ¿no? Hasta aquí llegó el proyecto Ricardo Cadena. Vamos a ver si se queda en la organización, me parece que es un tipo sumamente valioso, que le puede ayudar mucho en la formación, en el proyecto, pero no sé si en la mente de Fernando Hierro vaya a caber el actual técnico, si lo tenga considerado para algún sitio, ¿no? Y bueno, viene una limpia completa, ¿no? Ya vimos, hay jugadores que ya incluso se les dio su carta para que le busquen por otro lado, y bueno, en este caso, al director deportivo ya se le dieron las gracias la semana pasada, el pasado lunes, aquí veíamos un video, incluso ya seguramente pronto lo veremos con nueva chamba, lo cual nos da mucho gusto, y ahora el director técnico, ¿no? Seguramente Ricardo Cadena tendrá algún otro proyecto, vendrá algún momento para descansar, y bueno, pues de esta forma termina el proceso de Ricardo Cadena como director técnico. A mí lo que me parecía bien de Ricardo Cadena era la forma en cómo era, no era un técnico de esos aferrados a su idea de decir, ¿saben qué? Con esta ya me muero y con esta me voy hasta el final. No, la verdad es que no. Primero comenzó con su esquema de línea de tres en el fondo. Después vio que ya no le estaba funcionando, modificó a línea de cuatro. Después regresó a esa famosa línea de tres, y los resultados ya no le dieron. Ya no le dieron desafortunadamente. Así que, bueno, pues desde esa perspectiva se dan los movimientos que necesita la organización, y pues así tendrá que venir el nuevo técnico elegido ahora por Fernando Hierro. No sabemos si sea un técnico español, no sabemos si sea un técnico mexicano. Hay rumores inclusive de que Hugo Sánchez pudiera ser el elegido. Yo honestamente no lo veo en ese sitio. En su momento, Hugo Sánchez fue un crítico de la familia Vergara. Cuando Jorge Vergara estuvo al frente de selecciones también, fue severamente criticado por Hugo Sánchez. Honestamente, honestamente, hoy no veo llegando al macho, al pentapichichi, como director técnico del Guadalajara. ¿Quién sabe? A lo mejor sí lo dejan trabajar a Fernando Hierro. A lo mejor sí lo dejan decidir. Había sonado a inicios, o mejor dicho, sí, a inicios de todo el tema de Fernando Hierro. Comenzó a sonar el nombre de José Bordarás. Personalmente lo buscamos, y él dijo que pues no, no hay nada por el momento. Vamos a ver. Vendrá Fernando Hierro, ya llegará en esta semana. Veremos cuándo Chivas lo presenta, ¿no? Y a partir de esa situación, pues que el propio Fernando Hierro comience a trabajar y comience a ver cuáles van a ser los puntos en los que hay que apretar, a quién hay que traer, dónde hay que reestructurar, hay que ver qué va a pasar también con el proyecto de Fuerzas Básicas. Porque con Javier Mier lo acababa de traer apenas Ricardo Peláez y la gente de Mariano Varela. Ahora, con esta situación, está un poco como en duda, ¿no? Como que a ver hacia dónde va el proyecto. Y qué percepción y hasta dónde quieren llevar esta situación. Así que bueno, pues Ricardo Cadena dejó de ser el técnico del Guadalajara, noticia de última hora, esta noche de domingo. Evidentemente, pues ya tendremos más información, ya tendremos noticias al respecto sobre quién llega a hacerse cargo de la dirección técnica del conjunto Tapatío. Mientras tanto, amigos, a todos, a todos, muchísimas, muchísimas gracias por estar siempre pendientes de todo lo que tenemos para ustedes aquí en Fútbol Con Cerebro. La verdad es que hemos tenido mucha información en los últimos días. Gracias a todos, gracias, gracias por por acompañarnos, a todos y cada uno de ustedes. La verdad, no me queda más que darles las gracias por sus likes, por sus comentarios, por suscribirse, por activar las notificaciones, por compartir. Ya hemos superado por mucho los los veintiún mil suscriptores. Y bueno, nos nos ha ido bastante bien este fin de semana. Gracias a la compañía de todos ustedes que han estado presentes en todos y cada uno de nuestros videos. Y bueno, pues no nos queda más que darles las gracias a todos ustedes. La invitación para que estén al pendiente, estén al pendiente de todo nuestro contenido. Tendremos mucho más para ustedes en esta, en este inicio de semana. Vienen cosas interesantes aquí en Fútbol Con Cerebro para que estén bien, bien, bien al pendiente de todo el contenido que tenemos para ustedes. Seguramente este lunes habrá información importante. Por ahí de la hora de la comida, seguramente tendremos algo, algo interesante para todos ustedes. Pasadita de la hora de la comida los invitamos para que estén al pendiente de todo lo que tenemos para ustedes aquí en Fútbol Con Cerebro y también, y por supuesto, en Fútbol Con Cerebro en corto, donde, pues sin duda, hay, hay también mucho, mucho para compartirles. Entonces, les invitamos a estar al pendiente. Gracias. 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 Gracias.